Música Ay, qué malo, mira. La ciudad de Guadalajara Dime, hermano, ¿qué te pasó a ti? ¿Para ni vas tú? ¿A mi casa? ¿A dónde vives tú? ¿A esa vela? ¿A esa vela? ¿Qué fue? ¿La goba te dio? No, yo caí en el hoyo adelante. Yo ya venía atrás. Voy a decir que ella me dio, ¿no? Yo caí en el hoyo y fallece. Yo voy a decir lo demás. ¿Usted cayó adelante la goba? ¿Qué fue? Yo caí en el hoyo. Y la goba ahí adelante me va a valionar. Voy a decir que le dio la goba, ni la goba me dio a mí. Ok, si la goba choco, choco con el motor, ponlo conmigo. Pues si hubiera sido conmigo, me mata. ¿O no? ¿Usted andaba solo, yo no estoy yo? ¿Eh? ¿Andaba solo, yo no estoy usted? Sí, yo solo. ¿Usted fue a evadir el hoyo? ¿Eh? ¿Usted fue a evadir el hoyo? Yo fui a evadir el hoyo y caí en el hoyo, la goba ahí adelante. ¿Entiendes? ¿Qué tipo de motor andaba usted? ¿Eh? ¿Qué tipo de motor andaba usted? En un motor andaba. ¿El nombre suyo? Miguel Ángel Mércio. ¿Cómo se filamos todos los aquí? ¿Eso puede decir la zona? ¿Tampoco no corre la goba? Sí, quiero que van a llevar. ¿Qué tipo de motor y va a llevar. ¿Eh? ¿Qué tipo de motor oma? ¿Qué tipo de motor y va a llevar. No, 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 no. ¿Tampoco no corre la goba? ¿Qué tipo de motor y va a llevar. ¿Cuál de los motor, pero ravivar a llevar. ¿Verdad? Gracias por ver el video.